Y vamos hasta Estados Unidos nuevamente con Gualquiria Marín. ¿Cómo avanzan las proyecciones Gualquiria? Sigue sobre Trump, Biden, pero esto en cualquier momento podría cambiar. Buenas noches, Gualquiria. Buenas noches, Ezecia. Bueno, sí, aquí estamos en la Casa Blanca recibiendo todas las cifras y cómo se van moviendo. Pero este proceso es completamente interesante. ¿Por qué? Porque se van haciendo votaciones, se está haciendo la totalización, por ejemplo, primero sobre los que votaron de manera temprana, después colocan entonces a los que llegaron y también enviaron por voto, y último los presenciales. Entonces, por momentos podemos ver que dicen Biden va ganando por el voto por correo, pero cuando entonces le suman a Trump los votos que están haciendo con presenciales cambian las cifras y por eso es importantísimo estar viendo los resultados Estado por Estado. Y está a este momento la Florida aparentemente ya inclinándose cada vez más hacia convertirse en roja. Y eso sería clave en esta elección. Reiteramos a la población hondureña que está pendiente de este proceso. ¿Cuáles son los estados clave, además de Florida, los resultados principales que están esperando ambos candidatos para poder ir a dormir tranquilos al menos esta noche, medianamente tranquilos? Medianamente, porque bueno, Pensilvania es otra de las joyas que están aquí en plena disputa, North Carolina. Son estados que por momentos están, lo que se llamarían son estados púrpura, porque es tanta la mezcla que hay de los votos y tampoco la diferencia, que honestamente va a faltar horas para que se pueda hacer una totalización que sea responsable en cuanto a adelantar cifras sobre lo que puede estar pasando. Pero si la Florida tiene esa tendencia y esa inclinación, puede ser un poco más rápido el proceso de conteo de lo que esperamos. Y si hubiese un empate técnico, ¿cuáles serían los escenarios, Gualquiria? Bueno, ese es el escenario donde no se quiere llegar, porque ya desde este momento se sabe que el presidente Trump tendría listo a su grupo de abogados para que puedan estar haciendo una supervisión, sobre todo el proceso de escrutinio, para garantizar que se haga el conteo dentro de todo, tomando en cuenta todas las consideraciones, porque realmente si el margen, como dicen las encuestas, es tan bajo, un voto puede ser la diferencia. Y eso es lo que se están tratando de cuidar los candidatos, de que cada voto cuente y cada persona se haga valer la voz que tuvo en el momento de ejercer su derecho ante las urnas. Y mientras continúa el proceso de conteo de votos, ¿cómo avanza el ambiente a esta hora de la noche? Porque hemos estado observando el cierre de negocios, efectivos de seguridad, resguardando también en las calles en las últimas horas para evitar cualquier manifestación que podría venirse en las próximas horas con el candidato o los simpatizantes del candidato que en su efecto no haya sido favorecido. Bueno, de por sí, en el caso de Washington, está cerrada desde hace varios días, cada momento son más las rejas que se levantan, la madera que se coloca, pero no hay personas en la calle. Recordemos que Washington, en la zona donde se encuentra la Casa Blanca, es netamente de oficinas, entonces, donde trabajan muchos funcionarios públicos y nada de eso está funcionando el día de hoy. Y entonces, no es como una zona residencial donde se pueda notar. Pero sí, en efecto, todo está cerrado. Hace rato se oían los tambores que están por la calle donde está Black Lives Matter, que es relativamente muy cerca de la Casa Blanca. Pero en este momento hay calma. Los periodistas están todos en esta fase de análisis. Bueno, estamos todos analizando escenarios para poder dar una proyección, pero todavía es muy temprano, porque todavía hay estados que están contando. En este momento estamos observando los resultados que Florida lleva el 91% de los votos escrutados. Donald Trump va a la cabeza con un 51.3% sobre Biden, con un 47.8%. Hablamos de un 9% aproximadamente que hace falta por contabilizar. Y este es el estado que más está peleando prácticamente. Es que este estado define todo. Este estado define la balanza. Sin este estado, ninguno de los dos puede ganar. Y el que no lo tenga, se la encuentra muy cuesta arriba. Tendría que sumar muchísimos otros estados para poder completar los 29 puntos de la Florida. Y de lo que estuvimos viendo recientemente, hace minutos, es la curva de votación que fue lo que había pronosticado el presidente Trump, en el caso de la Florida específicamente, que empezaron a votar primero los demócratas en lo que fue el voto por correo. Y en un momento fueron ganando los demócratas. Pero hace poco, más de una semana, los republicanos empezaron a votar masivamente y le ganaban 50.000 votos diarios. Pero hoy, lo que venía siendo como una línea ascendente, hizo así completamente. Salieron todos a votar en la Florida, independientemente de la edad, y se marcó una tendencia completamente hacia arriba. Y eso es lo que puede ser la diferencia final en la Florida. Bueno, vamos a mantenernos pendientes entonces de las proyecciones. Será una noche larga en Estados Unidos, dando a conocer aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Nos vamos a mantener pendientes a las 10 de la noche. Seguiremos con las transmisiones. Gualquiria, haremos un nuevo contacto con usted para conocer justamente cómo está avanzando ya, que es la parte final, aunque falta todavía, ¿verdad?, del conteo de los votos electrónicos. Y pueden ser algunos días también. No, esta noche puede ser muy larga. Solo, yo había preguntado justamente, si gana hoy, digamos, Donald Trump o Joe Biden, Florida, ¿qué va a pasar con el resto de los votos electrónicos? ¿No hay manera de que se cambien los resultados? Es muy difícil porque cuando se gana en un estado, cuando ganan completos, o sea, el ganador se lo lleva todo. Cuando ya tiene los votos electorales de ese estado, es completo. No se reparten, no se dividen. Y poco a poco lo que se van es sumando los estados. Pero si de repente son estados que tienen muy poco voto electoral, realmente no terminan de hacer un peso. Y Trump estaba diciendo que le gustaba mucho el número 306. 306. Hay que estar pendiente si alcanzará esa cifra. En la elección pasada fueron 316 de los 270 que se necesitan para ganar. Y al final del día, ¿cuántas personas fueron a ejercer el sufragio de manera presencial? Al final del día todavía se está computando, pero prácticamente creo que superaron los 50 millones. Bueno, Gualquiria Marín, muchas gracias. Y más adelante haremos un nuevo contacto, Gualquiria. Claro que sí. Por supuesto. Aquí estaremos. Ahora tu renuncia.